Las nuevas instalaciones del Servicio Médico Forense permitirán esclarecer con precisión los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no permanezca impune y reparar los daños, aseguró el Procurador General de Justicia de la Entidad, Renato Sales Heredia, en la inauguración de este nuevo centro. Dijo que la Procuraduría del Estado cuenta con los peritos que tienen los conocimientos para el examen de personas, hechos u objetos a través de determinadas ciencias técnicas o artes para establecer las causas de un delito con la inspección de un cadáver. Si los expertos cumplan con ese objetivo, se requiere que los servicios periciales satisfagan por lo menos dos requisitos. Uno, contar con profesionales bien preparados que sean científicos en su campo de conocimiento y dotarlos de instalaciones dignas, decorosas, adecuadas, que permitan garantizar el desarrollo de su pericia en la investigación para lograr niveles de excelencia y confianza en sus opiniones técnicas. Comentó que esta necesidad llevó a la PGJ a adecuar la infraestructura física de sus inmuebles para brindar condiciones que garanticen una correcta cadena de custodia de las evidencias y eviten en lo posible la contaminación cruzada de las mismas a través de una nueva infraestructura de la dirección de servicios periciales. Sales Heredia expresó que la primera etapa del proceso de transformación del sistema pericial es la construcción del edificio del servicio médico forense, que cumple con los preceptos anteriormente planteados. Este edificio está integrado con todas aquellas disciplinas afines al manejo del cadáver, como la medicina forense, odontología forense, antropología forense, histopatología forense, identificación, área de necrocirugía para cadáveres recientes y área especial para cadáveres putrefactos, rayos X, bodega de evidencias transitorias, área de identificación de cadáveres para atención especial a los familiares, áreas de apoyo y servicio. Al evento acudió el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF estatal, Adrián Hernández de Ortega. Con imágenes de Ricardo Robles, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.